Si vas a una fiesta y te gusta algo, pues dicen, llévatelo. ¡Me lo doy, papá! Así como las rulas que se llevó en los centros de mesa. ¡Me llené uno! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Eso y dos meseros! Tenemos un compañero que es el Monas, que cuando va a los controles remotos se lleva los plasmas de otras producciones. Bueno, así este hombre de la India se llevó un souvenir en una fiestecita. ¿Qué se llevó, señora? Fue una chica que le gustó. Pero, mire, primero ahí. Pero mire qué bonito baile. Y dijo, guita, es cuando. Y vámonos. Y se echó a correr con la vieja. Te voy a mandar esas fiestas, Rolos. La misma que aplicó el Chocs, pero con el güey con el que vive. Pero mira, mira. ¿Qué tal? La levantó, literalmente. Qué miedo, ¿eh? Se la deseaba mucho, ¿eh? El Chocs aplicó esa con un mesero en la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te parece? ¡Gracias!